¡Suscríbete al canal! ¿Y si nos vamos para la capital? No, me acabo de hambre en Buenos Aires. Y mañana a las 5 arriba. Y que te llegan tarde ni que se aparezca. De ese por hecho a uno más. ¿Sos dos sí? ¿No soy Julio? Sí, señor. Yo soy Julio Galinde. Mucho gusto. Mañana no vas a ir a trabajar acá. Vete directamente por acá y me despertás. Ya, nos vamos. ¿Cómo que se van? No, nos queda otra. No, pero no me entendés. No, quiero que se vayan. Ustedes pueden pasar la noche acá si quieren. Vos sos responsable, sos rápido. Así que me gustaría a partir de ahora que tomes el puesto de Galindes. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Cómo nada? ¿Algo te pasa? No sé qué querés que te diga. Disculpame, hermanita. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Mejora. No pasa nada. Gracias por ver el video.